Música Plano deportivo, 15 de junio de 2018, 3 y 9 segundo día positivo para a representante potosina Marcela Zacarias en los Estados Unidos dentro del torneo 25.000 USTA Pro, circuito que se juega esta semana en la ciudad de Sumter en Carolina. Del Sur, evento que lleva por nombre Palmetto Propen y se juega en las canchas del Palmetto Tennis Center, jugando por la mañana Singles y posteriormente al mediodía la ronda de cuartos de final en dobles. Música La mañana de este jueves arrancó de manera favorable para Marcela Zacarias, quien jugaba la segunda fase del cuadro principal de Singles enfrentando a la bielorrusa Olga Gobordsova quien había derrotado en ronda 1 a la australiana Genevieve Lorber por mangas de 0 a 6 y 1 a 6. Música Arrancado el segundo encuentro de Singles para Zacarias en Sumter, la ventaja llegaba rápidamente poniendo contra las cuerdas a Gobordsova quien buscaba la manera de poder recuperar algunos puntos, logrando igualar las acciones a 4. Al ver el despertar de su contrincante, Zacarias nuevamente da un... Clica su juego y se queda con el set 1 a 6 a 4, para el set 2 y mucho más cómoda sin dar un solo momento de respiro, Marcela deja en el camino a Gobordsova 6 a 1 para así firmar su pase a la ronda de cuartos. Música En la ronda de cuartos de final de dobles, Zacarias y su pareja Atiyu Hsu, se enfrentaban a Madela Incovelt, USA, y Genevieve Lorber, a US, un duelo fuerte que supieron descifrar rápidamente Zacarias y Hsu ganando el primer set 6 a 2. Dentro del set 2 no se veía pareja favorita, ambas peleaban los puntos como si fuera la gran final, servicios claves dieron en... 55 minutos de juego la ventaja 4 a 2 a Zacarias y Hsu, poco a poco la confianza llegaba nuevamente, pero Cobel y Lorber no pretendían despedirse tan fácilmente, así que dieron pelea hasta el final con poca distancia en puntos estando 5 a 4, Zacarias y Hsu ganaban el último punto y el set 6 a 4, con este resultado dan un gran paso a la semifinal. Marcela Zacarias se expresó al repsecto, fue un día muy pesado nuevamente con dos juegos pocas horas de diferencia para tener un buen descanso, satisfecha con el trabajo de hoy logrando el pase a cuartos en singles, las contrincantes tanto de dobles como en singles tenían mucho juego y en un... En principio tratamos de estudiarlas para así poder tener un final positivo, nuestra meta como en todos los torneos es continuar avanzando y sumando putos para el ranking, afortunadamente podemos ser parte de estos torneos donde se ve un gran nivel con chicas jóvenes que tienen todo el camino por delante. En cuartos de final singles, Marcela estará enfrentándose a la estadounidense Ashley Lajei, en la semifinal de dobles fratadillas y Hsu tendrán un duelo complicado ante las ganadoras del partido pareja número 3 Astras Arma, AUS, y Luisa Stephanie, Brad frente a las estadounidenses Hailey Carter y Ronit Jurovsky.